Arapiru, aonichis Y este que no vi a con Ni te evitase Ni soliara vincuta Ni soliara vincuta Ni soliara vincuta Guasolo, tu manisimu, guasolo yorobo Ni karate kau vi Ni rapiru vi Ni fanu vi Ni rapiru vi Ni fanu vi Ni fanu vi Noi vi Ni Kolixar Ni sabaje Ni dormDu Wonnu Ni curiga Ni soliara vincuta Ai에서 Vi ¡Gracias! 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 Gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡I como si fаты en la canción... ¡Gracias! ¡Gracias!